Domingo 15 de Diciembre de 2019 Libro de Isaías Regocíjese el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con gritos de júbilo. Coronados de una alegría perpetua, los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios Salmo responsorial Ven, Señor, a salvarnos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Ven, Señor, a salvarnos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Ven, Señor, a salvarnos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion, de edad en edad. Ven, Señor, a salvarnos. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense, porque la venida del Señor está próxima. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 12, versículos del 2 al 11 En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó preguntar por medio de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Ida a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O que fuisteis a ver un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas del Evangelio de hoy, el Adviento lo podemos calificar como un tiempo de lectura de signos. La Biblia había anunciado que uno de los signos de la llegada del reino sería la salvación de los pobres. Y Jesús invita a no perder la confianza, a llenar el corazón de ilusiones, porque Dios está dando signos claros de su amor salvador. Jesús incluso da un hermoso testimonio sobre Juan. ¿A qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, de veras, y a uno que es mucho más que un profeta. Porque a Juan Bautista le correspondió el honor de mostrar al Cordero que quita los pecados del mundo. Eso es Adviento, momento privilegiado para aprender, presentir y acoger al Dios que viene a salvar, a sanar, a liberar. Que así sea, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.